Nosotros nos encontramos en Provincia de Córdoba, en el sudeste, lo que es Departamento Marco Juárez y Unión. Y las primeras experiencias fueron allá por los años 2007, 2008, equivocándonos bastante en muchas de las cosas que no teníamos claro en el cultivo. Y bueno, desde ahí con poquito uso hasta los últimos 8, 9 años, donde creció bastante, sobre todo el periodo que tuvimos bastantes inundaciones y que teníamos que mejorar el consumo de agua en nuestra zona. Y ahí creció bastante la superficie del uso. Y sobre todo el conocimiento en lo que es el manejo del cultivo. Entonces muchas de las cosas que nos habíamos equivocado quizás hace 15 años atrás, por ahí lo fuimos ajustando y creció bastante después de ese periodo en donde hubo bastante agua de sobra. Hay que tener en cuenta qué tipo de suelos se utilizan para la producción. Mirá, nosotros usamos, la mayor parte de nuestros suelos son clases 1 y 2. Tratamos de intensificar en esos suelos, pero también vimos unos resultados excelentes en suelos clase 4, donde tenemos que mejorar porque se salinizaron después de ese periodo de inundaciones. Así que hay que ajustar qué cultivo acompañante. Digamos, la villa nos sorprendió ahí en cómo funciona. Pero lo hacemos fundamentalmente en suelos clases 1 y 2, pero es una cuestión del tipo de suelo que tenemos. Hay bastantes suelos clases 1 y 2, un 80%. Y en ese resto de 20% de suelos que son inferiores, nos ha funcionado perfecto, sobre todo en esos ambientes en donde el maíz va tardío. Entonces hasta quizás donde más se justifique. Y en los suelos en donde, en los clases 1 y 2 que han perdido productividad, sobre todo luego de esas inundaciones, también, digamos, es como que en los dos ha hecho su aporte, los cultivos de servicio, sobre todo la vicia, en ese ambiente. Siempre con algún tipo de acompañante diferente, según salinidad, según tolerancia a encharcamiento. Pero bueno, en los dos casos produjo sus beneficios. ¿Y qué dudas sigue generando para el productor decidirse hacerlo? Yo creo que la principal es cómo impacta en el cultivo posterior. Por eso todo el manejo tiene que empezar de atrás hacia adelante. Como vos lo planificás en la secuencia de cultivos, pensando en qué cultivos vas después, para saber qué barbecho, qué recarga tenés que dejar para no impactar en el rendimiento del cultivo de renta. Y por otro lado, siempre piensa en el costo. ¿Cuánto me va a costar el cultivo de servicio? Y el tema que tenemos en nuestro país es que estás pensando todo el tiempo en los 6 meses. Entonces vos estás pensando, te dicen, bueno, ¿cuánto voy a gastar? Bueno, sí, ¿cuánto vas a gastar? Lo tenés que responder porque el productor planifica y todos los años estamos planificando y haciendo presupuesto de cuánto se va a invertir. Pero tiene que ver en eso, en cuánto invertís vos en el mediano y largo plazo. Porque cuando vos lo medís en el mediano y largo plazo, seguramente el costo disminuye. ¿Por qué? Porque estás metiendo cultivos que están compitiendo con malezas, los herbicidas van bajando la cantidad de herbicidas que vas utilizando. Y lo más importante es que vas bajando la cantidad de fertilizantes sintéticos, sobre todo de lo que es nitrogenado, que hoy están, sobre todo hoy, que están más caros. Pero hay un intangible que es, que yo lo nombraba al principio, que es la mejora de lo que es la materia orgánica. Que es esa caja que nos vino aportando tanto tiempo nutrientes. Y bueno, durante mucho tiempo vimos cómo cada vez nos aporta menos. Entonces, tenemos que pensar que en algún momento es una caja de ahorro que tenemos que ir reponiendo. Hay que tener una necesaria mirada ambiental. ¿Ambiental? Totalmente. Entonces, por eso el tema de decir, bueno, una de las cosas que lo frena es el costo, sí. ¿Lo tenemos que responder como asesores? Sí. Tenés que decirle cuánto va a gastar. También está en qué tiempo. Medilo en qué tiempo. Y en qué tiempo esperás los resultados de eso. Entonces, cuando empezamos a medir eso en largo plazo, o en el mediano plazo, yo no tengo dudas que eso genera sus beneficios. Y hay que medir muy bien, para no impactar en el cultivo posterior, que es el que nos genera la renta, qué riesgos corremos. Y para eso hay que conocer muy bien los ambientes, y conocer muy bien la parte climática, la parte de suelo, y los pronósticos, medir agua. Entonces, vos con eso, sabés qué riesgo vas a correr. Un poco el juego de esto está ahí. Está en medir qué agua tenés, y qué pronóstico tenés, y en función de eso, cuándo lo cortás. Muchos años no queremos ser los campeones en producción de materia seca, sino, bueno, este año lo vamos a comprometer, como pasó el año pasado, y lo secás antes. Entonces, por ahí hay un montón de cosas que vos nombrás como beneficio que ese año no lo lográs, pero por ahí otro sí lo estirás. Entonces, está un poco, decís, ¿cuándo lo secás? Bueno, todos los años son diferentes. Entonces, en función del cultivo sucesor, del agua que tengas disponible y del pronóstico que tengas, hemos hecho desde siembras en verde, porque teníamos que consumir agua, a secadas muy temprana en agosto, cuando vimos que estaba definido el pronóstico, decir, bueno, no podemos seguir consumiendo agua y secarlo. Entonces, yo creo que las principales trabas están en conocimiento, que yo creo que hoy está el conocimiento, pero a lo mejor al productor no le llegó, por eso está bueno todo ese tipo de jornadas para que le lleguen, y conocer dónde vos vas a poder impactar y que te va a ir mal. La idea de esto es que disminuyan la cantidad de errores, que hemos tenido un montón, y hoy se conoce. Entonces, conocimiento es que conozca los costos, pero que sepa que está haciendo una inversión más que un costo, y cómo vos disminuís la probabilidad de impactar en el rendimiento de cultivo posterior, y todo lo contrario, estar agarrándote, sobre todo en lo que es fertilizante, que es lo que buscamos, fertilizante nitrogenado.